... ...una charla con Alicia, junto con Raimundo, para, digamos, como se está armando ya el presupuesto para el año que viene, tener la posibilidad de anexar los dos accesos de la localidad, tanto el de la Ruta 12 como el de la 32, y otros temas que tienen que ver con la localidad, así que bueno, gracias a Alicia y a su equipo que nos recibió hoy con Hernán y Raimundo y poder comentarle esta situación para tenerla en cuenta, anexarlo al presupuesto, somos una zona agroganadera, entonces tenemos el camino del Ripio de las Garzas, donde tenemos todo el tema de los polleros, después tenemos por la Ruta 12, donde ingresa, nosotros tenemos dos plantas cerealeras, pero más allá de eso, toda la producción que sale por esos dos accesos, así que bueno, interesados en eso por la mantención de los caminos rurales y los accesos principalmente que están todavía en una situación de poderlos, como diríamos en criollo, salvarlo a tiempo. Que vinimos a tratar de ver de los dos y bueno, salió también el tema de ese cruce de la Ruta 32, que es acceso a Asanga con la 127, y bueno, viendo opciones, tratando de todos lados y colaborando para ir solucionando este inconveniente.